Bueno, ¿qué tal amigos de Catorce Deportivo? Como se los habíamos anunciado este día, pues nos encontramos con don Iván Fernández Montero, entrenador del tenis de mesa de Pérez Celedón, al cual le damos las muy buenas noches, Iván. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Catorce Deportivo. No, es un gusto y les agradezco realmente la oportunidad, la invitación siempre será bien acogida, pues para promover estos deportes no tradicionales del cantón y resaltar el buen trabajo de nuestros muchachos en el tenis de mesa. Bueno Iván, habíamos acordado previo a esa entrevista, ahora que estábamos conversando, en decirle a los amigos evidentes que el obtener en estos pasados Juegos Deportivos Nacionales el primer lugar absoluto, tanto en masculino como en femenino, no es casualidad. Es un trabajo que viene constante. Es importante, metámonos a una reseña histórica, un poquito de lo que es el tenis de mesa en Pérez Celedón. Sí, es importante, es importante que las personas dimensionen, los televidentes, nuestros amigos, padres de familia y demás dimensionen que llegar a unos resultados de este tipo, no es algo que se logra de la noche a la mañana, no es un proceso de días o de horas, sino que es un trabajo ya de 15 años de trabajo continuo, como usted bien lo decía, es un trabajo continuo y para nosotros es un trabajo de 15 años. Estos muchachos logran llegar a esta meta con el apoyo de nosotros, de nuestro cuerpo técnico, con el apoyo incondicional del comité cantonal, se logra llegar a esta meta después del paso de muchas generaciones de tenis de mesa desde el año 2000 para acá. Así que es importante que esto lo conozcamos bien, esto, repito y lo recalco, no es obra de la casualidad. Inclusive, es importante recalcar un hecho histórico que hace algunos días me di cuenta, inclusive durante los días de Juegos Deportivos Nacionales, en donde se recalcaba que el hecho de que Pérez Celedón, en esta edición de los Juegos 2015, en los 34 Juegos, logra ser campeón absoluto en masculino, lo logra por segunda vez en la historia, como cantón, y eso a mí me sorprendió mucho y quise indagar un poco. Resulta que en 1987, Pérez Celedón, con otra generación de tenis mesistas, logra también este título de campeón de absolutos en masculino, y esto fue en los Juegos Deportivos Nacionales de Alajuela, Alajuela 87, con la presencia de otros tenis mesistas, algunos de ellos aún se encuentran activos ayudándonos, colaborándonos como atletas, como amigos en el grupo actual de tenis de mesa, dos de ellos que menciono abiertamente, el caso de don Randall Céspedes y don Erick Hernández, ellos se están acercando al grupo y con su experiencia, con su amistad, pues nos están colaborando, y ellos son parte de los que lograron esa primera ocasión, ser campeones absoluto en masculino. Así que, esta es la segunda vez que se logra en masculino, con esta generación totalmente nueva, que repito, es el fruto de 15 años de trabajo del año 2000 hacia acá. Iván, bueno, mucha influencia ahí de parte también del trabajo que retomó en su momento su padre, don Marvin Fernández. Sí, sí, qué bueno que se recalca, quizá ya por los años de este grupo existir en el cantón, repito, desde el año 2000, a veces se va olvidando las raíces de las cosas, de los sucesos, nosotros no, nosotros las tenemos bien claras, inclusive los padres de familia actuales, de los muchachos que actualmente practican tenis de mesa, ellos sí conocen parte de la historia, y sobre todo los que han pasado por todo este proceso, por toda esa formación de lo que les dio el tenis de mesa, y lo que les da actualmente a algunos. Bien, se menciona el caso de mi padre, Marvin Fernández Beita, él en el año 2000, como un trabajo de masificación, de fomentar el deporte en la escuela Sinaí, de la cual era director y en la cual se pensionó en sus últimos años como director, quiso implementar el tenis de mesa como un trabajo de institución, de escuela. Bueno, hay dos logros muy importantes dentro del trabajo suyo, Iván, por ejemplo, tener a Stephanie Rojas y a Johnny Gamboa, y Johnny, bueno, en el caso de Johnny, nos contaba Johnny una entrevista que le realizamos por segundo año consecutivo, galardonados con el premio Alfredo Cruz y Bolaños, o seno personal como técnico y como guía, antes técnicos son guías, ustedes son gente de enseñanza, ¿qué significa para Iván Fernández, esos dos jóvenes proyectándose de una manera? Y hablar ahorita más adelante un poquito también de la proyección, porque a nivel de selección nacional hay bastante. Bueno, es complicado para uno como el senador de cerca de 40 muchachos que tenemos en el grupo Eteris de Mesa, porque si bien es cierto, ahora esta edición pasada clasificaron 23 muchachos, todos llegaron en óptimas condiciones a Juegos Nacionales, todos dieron su mayor esfuerzo, todos puntuaron y fueron importantes en el proceso, de estos Juegos Nacionales, en los cuatro días de competencia, muy arduos, muy fuertes, y por eso estos premios a uno le llenan muchísimo, son cuatro días en que se iniciaba a las 8 de la mañana y se finalizaba a cerca de las 9 de la noche de la competencia, es un trabajo fuerte, y la preparación física y mental y táctica de ellos fue muy, muy ardua, y todos dichosamente se comprometieron para llegar a esas metas, sin embargo, algunos destacan más que otros, y por diferentes circunstancias se logró que en el caso de ellos dos, Stephanie Rojas y Johnny Gamboa, lograron tres medallas de oro y una medalla de plata cada uno de ellos, en su respectiva categoría, entre ellos fueron parte para lograr esto, porque ellos jugaron el evento de mixto juntos, es el segundo o tercer año consecutivo que ganan el oro en ese evento de mixtos, así que ya es todo un logro, en el caso de Johnny es el segundo año consecutivo que lo logra, este premio Alfredo Cruz Bolaños, que es una beca deportiva, es un logro, es un estímulo para ellos y para el resto de compañeros del equipo, en el caso de Stephanie Rojas es su segundo año que lo logra, no consecutivo, sino que la edición tras anterior de los Juegos Nacionales lo logró, la edición pasada fue otra atleta nuestra, al caso de Sol Rojas, y este año fue de nuevo Stephanie Rojas la que logra este premio, así que las dos becas únicas que da Alicoder en un deporte, se queden en Pérez de León, es un logro bastante alto. 22 medallas en total, da el tenis de mes en estos pasados Juegos Deportivos Nacionales de Zona de Horte, con 9 de oro, 5 de plata y 8 de bronce, un aporte importantísimo para que Pérez de León suba en el escrafón general de cantones a nivel de medallero general, Iván, es bastante importante. ¿Cómo te sentís vos en lo personal? Vos decías en una entrevista a los muchachos de Sur Noticias, que una de tus metas era que los réditos que estaban dando estos pasados Juegos Deportivos Nacionales se te dieran, ser campeón es absoluto, masculino y femenino. ¿Cómo te sentís? No, complacido por un lado, realizado como entrenador y como persona por el otro, porque eso fue una meta que sinceramente, y yo se lo recalqué a algunos muchachos más cercanos, a algunos padres de familia, en una reunión, en un convivio pequeño que tuvimos días posteriores, a los Juegos Deportivos Nacionales, porque si hay algo que tiene este grupo, es un trabajo de unión muy lindo, que se ha logrado con los padres de familia y con los muchachos. A mí, algunos miembros del Comité Cantonal, el mismo de Rural Nacional, en alguna ocasión me lo decía, ustedes tienen un grupo de papás de lujo, y yo lo sé, soy consciente de eso. Uno se siente realizado. La verdad es que yo me traje esa meta hace 15 años, un día de estos, les enseñé a los muchachos el primer trofeo que tuvimos en el año 2000. Muchos de ellos, de estos muchachos ni siquiera, de los que fueron ahora a estos Juegos Deportivos Nacionales, ni siquiera habían nacido cuando se logró este primer trofeo, que curiosamente lo logró un hermano mío, Eddie Fernández. Los cuatro hermanos que somos, jugaron tenis de mesa. Y ellos fueron parte de las bases para lo que ahora se está logrando, y eso yo siempre lo he tenido muy presente. Mi hermana Natacha, mi hermano Diego, mi hermano Eddie, los tres fueron tenis de mesa. Así que eso trazo parte de lo que ahora se está logrando, y entonces uno se siente realizado de 15 años después de lograrlo. Estamos en 14 Deportivos con don Iván Fernández Montero, entrenador del tenis de mesa de Pérez y León. Bueno, el tiempo es muy rápido, se nos va, se nos consume. Nivel de selección nacional, acaban de participar tres niñas de Pérez y León, que estaban en Juegos Deportivos Nacionales, recuerdo yo esa noticia, inmediatamente terminaron su participación, se tuvieron que trazar a México. ¿Cómo se siente Iván Fernández? También no solamente aportándole al cantón de Pérez y León, sino también aportándole a Costa Rica. Ya eso es algo que dichosamente, aunque nunca deja de alegrarnos, y eso que quede claro, pero dichosamente ya es una costumbre de nuestra agrupación de tenis de mesa, ya son muchos años de estar aportando, más de 10, 12 años de estar aportando a jugadores de selección nacional y con logros. En el caso de estas tres niñas que usted nos menciona, lograron una de ellas, María Fernanda Monge, con tan solo 11 años, logró medalla de bronce en esos Juegos Centroamericanos, sub-11, sub-13, y otras dos niñas en categoría sub-13, en el caso de Luna Hidalgo y Yalena Padilla, ellas asistieron a ese evento con resultados muy buenos. Y eso nos motiva a seguir trabajando a futuro, eso es todo lo que uno mide, es ir trabajando a futuro, saber y entender, y hacer conciencia de que las cosas se están haciendo bien, que es de mucho trabajo, es donde uno dice, sí vale la pena dar más de las horas que a uno le solicita o le espera un comité cantonal. Yo nunca, en todos estos años, he medido las horas que ahí se trabaja, eso nunca lo he hecho ni lo haré, eso no está dentro de mi pensamiento. Lo principal para mí es buscar resultados, buscar el crecimiento de ellos como personas y como atletas, y cuando uno ve que los logros se dan, eso es lo que cuenta para uno. Así que esto es un logro más de muchos, que yo sé que están por venir y que solo con trabajo y más trabajo se van a lograr. Iván, ya para concluir, un mensaje a la ciudadanía en general, con relación al apoyo al deporte, pero ese es un cuna de deportistas, tenis de mesa, fútbol, fútbol sala, bueno, en fin, atletismo, podemos mencionar aquí a muchísima gente, ese mensaje a las autoridades gubernamentales, locales, una ayuda importantísima que les da a ustedes el comité cantonal de deportes, pero un mensaje a la ciudadanía en general. Primero, un agradecimiento, porque después de una edición como esta, uno ve el apoyo de la gente, el reconocimiento de la gente, y eso a uno le llena. No trabaja a uno para eso, pero a uno le llena. Y sobre todo cuando es a los muchachos que se les da ese tipo de agradecimiento y felicitaciones que uno se siente complacido. Al comercio local, a la administración pública local, llámese municipalidad y demás, apoyo para ellos. No es para uno, no es para los entrenadores. Entonces, nosotros somos una parte apenas. Es apoyo lo que necesitamos, más cercanía de ellos, y que realmente se sienta en implementos, en infraestructura, en cercanía con los atletas, que se dé ese tipo de apoyo. Eso es lo que requiere Pérez Celedón, porque calidad humana hay de sobra en cuanto a entrenadores, porque los conozco todos en mayor o menor grado, y en cuanto a los atletas, como usted bien lo dice, Pérez Celedón es una cuna de atletas que ha sido, lo es ahorita, y está por venir grandes generaciones de atletas, pero sin apoyo yo pienso que es muy poco lo que se puede lograr. Y trabajo, trabajo para los atletas nuevos, los que vienen, los de otras disciplinas, trabajen más de lo que se nos pide y lo que se les pide, porque es la única forma de lograr estos objetivos. Iván, muchas gracias, primero que todo, por lo que nos das al Cantón de Generales, lo deportivo, y también por estar acá esta noche en 14 Deportivo. Muchísimos éxitos en su trabajo. Aquí en 14 Deportivo hemos conversado una pinceladita, porque tenemos que invitar a usted a más programas, porque de verdad es una institución con relación al tenis de mesa, don Iván Fernández Montero. Hacemos una pausa aquí en 14 Deportivo, y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros.